Hola, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de combates competitivos o combates online en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee En primer lugar, sé que me tengo que afeitar, ¿vale? O sea, llevo un poco barba de... Bueno, en el vídeo de hoy, chicos, os traigo el equipo Pokémon sin evolución, es decir, que no tienen ni pre-evolución ni evolución Son Pokémon que no tienen evolución directamente y no valen legendarios o legendarios o cosas de esas raras, ¿vale? Y espero que no os moleste que me haya tomado la libertad de ponerme en pijama, ¿vale? Ya que estoy... como en casa me caigo, como en casa Hoy quiero mandar un saludito, chicos, a Kike, a LocoGame y a El Ganso, chicos El Ganso, tío, mola, ¿eh? El Ganso Y no más el wey se sacó El Ganso y luego... Recordad, como siempre, que en primera línea de descripción tenéis lo que viene a ser el link para haceros miembro del canal Y a partir del miembro Silver, hacia arriba, tenéis saludos en los vídeos Y motes y muchas cosas más que podéis disfrutar con las ventajas de siéndolo miembro del canal, chicos De hecho, esto no me rollo más de qué está formado el equipo de hoy O por qué Pokémon, mejor dicho, está formado el equipo de hoy, yo soy Cristio Hay un problema gordo y es que hay muchos Pokémon de tipo normal Como me meten un tipo de lucha... Me demuelen la chopa y no mola, ¿no? El equipo del vídeo de hoy está formado por, chicos Tauros, Lapras, Snorlax, Pinsir, Kangaskan y Aerodactyl Ese es el equipo que he decidido hacer Más que nada porque creo que no hay más Pokémon que no tienen evolución en este juego, en la primera generación, ¿vale? Entonces... Ese es esto, chicos, no me rollo más Vamos con el combate del vídeo de hoy ¡Pum! Pa, 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 pa Utiliza, soy yo, soy En la tienda de Fortnite Bueno, gente, estamos de vuelta contra el rival del vídeo Y vamos a ver qué equipo lleva este rival El rival lleva un Primip, un Yolton, un Ductrin, una la caza, un Venusaur y un Blastoise Creo que es un equipo bastante interesante y puede estar bastante reñido el combate Ya que no hay aquí un legendario como Mewtwo Pero es que demuelen ahí Y no, 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 no Vamos a meter las trampas rocas primero Por lo que voy a abrir con el aerodactyl Y vamos a reventar toda la chopa No, está nada mal, ¿verdad que sí? Genial Bueno, gente, de vuelta estamos Y chicos, he leído varios comentarios de gente que me dice que amaño los combates Es porque muchos Pokémon, a lo mejor muchos Zapdos se llaman Elector y cosas así, ¿vale? Que es que dicen que es un mote No es un mote, ¿vale? Elector, por ejemplo, es el nombre de Zapdos en francés Podéis buscarlo en internet, ¿vale? Así que cuando veáis que se llaman Elector, Petra, creo que el aerodactyl, Leviator, el Gyarados Esos son Pokémon franceses, no son motes, ¿vale? No es, yo busco, utilizo el código Pikachu, Pikachu, Pikachu en el online y aparece el que aparece Y punto final, y ya sabía que iba a abrir yo con esto, ¿no? Ay, me va a dar, en serio Vamos a cambiar No tengo así nada especial para... Mira, vamos con el Nolak, que yo creo que es el tema del trueno y eso lo va a aguantar Y luego le meto un terremoto y lo reviento, no está nada mal Vámonos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está, rayo, vale, estaba claro que iba a comerse el rayo de la rodactyl y no podía permitirlo Me quita entre nada y una mierda y no hay problema por ello Y ahora si me disculpas, terremoto Y si no lo quitas, estás fuera del coma Reflejo Escúchame, que no hay reflejo que te reviente, que el terremoto te va a reventar Míralo, adiós Vámonos, hasta luego Ahí está Es un Jolteon Jolteon no tiene defensa prácticamente ¿Con qué cosas tenemos, eh? Terremoto, no hay problema Terremoto Eh, ya me está paralizando Equipo Pokémon sin evolución, me da igual Vamos a reventar a este tío Me lo paralizo el Nolak Mientras me dé tiempo a meter uno Mientras me dé tiempo a meter una autodestrucción al siguiente Pokémon, me da igual Y mientras utilicemos el código si yo se lo atiendo de forma ender Ningún tipo de problema, chicos, porque el código si yo se lo vale con todo Rayo, que no me va a hacer nada No me va a hacer un pepino Y ahora le voy a meter lo que viene a ser el... Le tiro tu rumbo pa' la hoja ¡Tío! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? A ver qué pasa, tío, ya Es que parece mentira, eh, colega Se está riendo en mi cara Mira la cara que lleva, tío No puede ser Ya está, ya la hemos liado con el Nolak A ver, ya no puedo meter la autodestrucción Debería haberme metido autodestrucción solamente por hacer la risa Paralizado Dos veces ahí seguidas Claro que sí, venga ¿Y cuántas más? 703 Vale, viene el primip Estaba clarísimo que va a venir el primip, tío ¿Qué hago en el primip esto, yo? Primip que... Fuah A ver, viendo lo que le queda Es que no voy a poder hacerle nada a ninguno, eh A ver Yo creo que es lo más sensato dejarlo, eh, chicos No me lo voy a jugar al cambio Porque es que para qué, tío Voy a intentar tirar una autodestrucción Por si las moscas Demoliciona Pero es que me lo demuele, tío ¡No! Si hubiese... Venga, un crítico Te ríete mío encima, tío O sea, ya me lo iba a matar ¿Para qué quieren los críticos? Es que le podría haber demolido la choppa ahí A tope, pero no, no ha pasado eso A ver Vamos a probar con el aerodáctil Porque ya es que no me queda otra, en verdad Es que no sé lo que va a hacer el primip este, tío Porque va a venir aquí con demolición Y es que no tengo nada para pegarle, tío A un lucha, te lo digo en serio, eh Estamos bastante jodidillos A ver, voy a intentar tirar de... No, le meto las trampas A ver, viendo lo que le... Es que viendo lo que le queda No me conviene meterle las trampas Porque es que... Mira los Pokémon, tío, en sí Quiero que lo mejor es que tire a quitarme al primip del medio De terremoto y punto final Vamos a ver, de terremoto A ver cuánto le pega, por favor, demástalo Ya no tiene reflejo ¿Qué más? Media vida, por lo menos No le quito a la media vida, tío Me va a quitar a mí la... Y de vuelta, vale Y de vuelta me da igual Llevo el set que yo llevo en el primip de aquí de este juego Y de vuelta Demolición Tal vez puño de hielo Y el otro ataque En fin, que se me ha olvidado A mí el tío este Con estas pintas no me gana, eh Vamos a ver, vale Viene Ductrio Ojito a Ductrio Ojito a Ductrio este ¿Qué puede meterme? Las trampas rocas a mí ¿O qué? ¿Va a intentarlo? No lo sé Voy a seguir estirando el terremoto, vale Me da igual Voy a seguir estirando el terremoto Que puede tener avalancha O alguna cosilla de así No lo sé Terremoto le tiene que pegar bastante Más de media vida Porque Ductrio es papel puro y duro O sea, lo que viene a ser Una pedazo de... Y bueno, me tira las trampas rocas Aunque a mí... A ver, al Lapras Al Lapras me lo ha... Me lo ha jodido bastante al Lapras, eh Tomi, al Lapras no me lo jodes Bueno, terremoto Y está más fuera Out of the ring Él yo creo que se crea que era más rápido Pero no, chico No eres más... Golpe bajo Bueno, a ver Algo ha hecho Pero da igual ¿Con qué me puede venir? ¿Con el Blastoise? Yo creo que va a venirme con el Blastoise ahora, eh Va a venirme con el Blastoise Hubiese sido más inteligente Y hubiese venido de... De primeras con el Blastoise Porque... Me mete un hidrobomba Y ya no lo cuento Pero bueno, da igual ¡Ah! Estaba claro, eh Maravillosa jugada, Jesucristo A ver Vamos con Lapras Que tiene rayo, chicos El problema de las trampas rocas Que me he tenido que meter ahí Por todo el bullate Y yo no quería Pero bueno, me da igual Venga Chicos, por cierto Like, suscripción al canal Obviamente que sí Que creo que al mes El 60% de personas que ven mis vídeos No están suscritos a mi canal Y eso no No puede ser No puede ser eso, hombre Tan feo soy ¿Por eso? Bueno, mira Rayo Y si le rayo la cara Es lo que me llevó en la vida Sam se llama al tío este Lo retira Joder, Sam, tío Ojalá mañana te levantes Con el pie del revés, tío Vaya tela O sea Un Venus, un meta ahora El colega, ¿sabes? Rayo Que se come este Y... Me cago en todo No puede ser esto ¡Toma! El pie del revés No, pero paralizado Así que te vas a levantar A mejor dicho No te vas a levantar Por listo Eh, chicos Me la voy a jugar Y voy a tirar rayo hielo ¿Vale? Ya que... Es Lapras Tiene stab Y este no tiene sebo ¿Vale? Aquí la habilidad no hay ¿Iba a atacar antes que yo? ¿Pero qué ha hecho para atacar antes que yo? ¿Cómo va a atacar antes que yo? Pero si mira el culo que tiene esto Gordo A ver A ver Vale Vale Pero él iba a atacar antes que yo Tío, ¿en serio? No puede ser ¿Qué va a tirar? ¿Sonifero o algo así? No lo sé Vale, voy a tirar otro rayo ¿Qué lógica tiene? ¿Pero qué lógica tiene tirar protección? No lo entiendo Bueno ¿Da igual? Pues nada ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugada! ¡Vámonos! 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 Rayo hielo Este Pokémon cae Sam Samson Lo tiene crudito Para ganarme a mí Madre mía Me tengo que afeitar Llevo aquí barba de moicano En serio lo digo Y no me mola a mí ese plan tampoco Parezco aquí Un descuidado Entre el pelo que llevo Y la barba que llevo Soy la hostia, tío Vale Sam viene con Primip ya El Primip es el problema Padre aquí, tío Y tanto, ¿eh? Y tanto Voy a intentar estirarle aquí Al Pinsir en toda la cara Porque yo creo que el Pinsir Lo puede hacer bastante bien Es que el problema es el Alakazam También tiene un Alakazam ahí Pero tengo un Kanga Sam Con golpe bajo, perdón Que puede ser bastante interesante, ¿eh? Vale, las piedras Ojo a las piedras Ojo a las piedras Vale, Demolición Demolición no me tiene que pegar mucho ¿Verdad, no? Ah, me pega entre nada Y un mojón No hay problema Y ahora si me disculpas Me tiro una danza espada A tope Ahí está Vamos con danza espada Puño hielo tiene Que de dos puños hielo Me lo va Uy, ¿me lo va a hacer o qué? ¿Me lo va a hacer? Yo creo que no, ¿verdad? No me fastidies He calculado mal, ¿eh? He calculado muy mal ¿Cómo me lo haga, tío? A ver, de aquí lo que más le pega Es terremoto, ¿vale? Así que no me queda otra Que tirar terremoto Pero es que ¿Cómo me lo haga? Por favor, aguántalo ¿Qué dices, tío? Me ha tirado el cable Pero qué comunicación Pero qué comunicación No me lo explico yo esto, tío Me iba a matar Y me lo dejaba llena Si es que lo he reventado Mirad, mirad O sea Le quedan dos Pokémon Lo he reventado, chaval Se ha retirado el colega Y sabía que no podía ganar Y ha dicho Corta mano lo que me revientan Chicos, un momento Ahora mismo estoy en directo en Twitch Jugando combates contra vosotros Venid corriendo ya de ya Os dejo el link, chicos En primera línea de la descripción Lo tenéis ahí a tope en Twitch Vamos a darle mucha caña No llegues tarde a nuestra cita, chico Chavales No, no Aquí la Wii me la tendrán que dar, tío Tranquilos Que por aquí arriba Os dejo un combate Que os va a molar Incluso más que este Ir corriendo a verlo Porque vais a flipar 10 de 10 Al final le hemos metido Como un 5 o 2 Así le quedaba el Blastoise Y le quedaba lo que viene a ser La cazamos O sea, iba a estar GG Prácticamente A mí me quedaban 5 Pokémon, creo La verdad es que me ha molado bastante Este equipo como para volver a traerlo Así que dejad un pedazo de like Y darle apoyo a tope Si queréis que vuelva a traer Este equipo O algo así por el estilo Porque me ha molado bastante Está tocho el equipo Está fuerte Dicho esto, chicos Dejad like, suscripción Todo lo demás Recuerdo que en primera línea de descripción Tenéis para haceros miembros del canal Y dicho esto Así que sí, eso ha sido todo Y nos vemos a la próxima Chao, chao ¡Pum!